El equipo del club Mauricio Báez se coronó campeón del baloncesto superior del Distrito Nacional al vencer al club Rafael Varias con un marcador de 90 por 72 en el sexto partido de la final del TBS 2023. Con este triunfo en el TBS 2023 le permitió al Mauricio Báez ganar la prestigiosa Copa Van Reservas y acercarse al líder histórico del baloncesto del Distrito, el club San Carlos, que cuenta con 10 títulos en su haber. En el sexto partido tuvo a Juan Miguel Suero quien anotó 21 puntos, Richard Bautista contribuyó con 18, 5 rebotes y 7 asistencias. También con una notable actuación de Luis Mal Ferreiras que logró un doble doble con 15 puntos y 10 rebotes. Ahora pasamos a la NBA con Luka Doncic que registró 33 puntos y 14 rebotes y con 10 asistencias por los Dallas de Mavericks quienes estropearon el debut del primer seleccionado del draft 2023 Victor Wemba Llama al imponerse el miércoles 126 a 117 a San Antonio Spurs. Dallas que obligó a dos balones perdidos en el último minuto para preservar la victoria con Kyrie Irving, base de los Dallas que añadió 22 tantos mientras que Grant Williams anotó 17 en el primer partido de la campaña para ambos equipos. Bing Bustel consiguió 23 unidades para liderar a San Antonio, Kelton Johnson añadió 17 y Wemba Llama terminó con 15 tantos. Otro partido interesante en la NBA con CJ McCollum que terminó con 24 puntos, Zion Williamson que añadió 23 además de recoger 7 rebotes y los Pelicans derrotaron el miércoles 111 por 104 a los Grizzlies de Memphis en el primer partido de ambas escuadras esta campaña 2023. McCollum que atinó 8 de 16 disparos de campo incluidos 6 de 11 triples. Williamson anotó 12 de sus puntos en el último cuarto para evitar cualquier remontada de Memphis. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego con la decisión de los fiscales generales extraordinarios de Suiza, James Maurer y Wilhelm Wetter, que han cerrado definitivamente las investigaciones contra el presidente de la FIFA, Gianni Fantino. Después de su antecesor en la Procuraduría, Stefan Keller, que fuera apartado de su cargo en el 2021 confirmó hoy la organización. La decisión anunciada por la propia FIFA en un comunicado fue acogida con extrema satisfacción en el órgano rector del fútbol con su sede en Zurich, mientras que en las palabras de Infantino supone una clara victoria no solo para él sino también para la nueva FIFA y para la justicia. Está claro que las acusaciones contra mí eran intentos de atacar mi reputación por parte de pobre gente envidiosa y corrupta, aseguró el presidente de la FIFA. Esta decisión de hoy confirma la ya anunciada en mayo del 2021 por el Tribunal Penal Federal Suizo, que recusó y apartó de su cargo al entonces fiscal general extraordinario Stefan Keller por violar la presunción de inocencia con procedimientos irregulares contra Infantino. Kider, que había iniciado a finales de julio del 2020 investigación penal contra el presidente de la FIFA en relación con una reunión que mantuvo en el 2017 con el fiscal anterior, quien investigaba a su vez una trama de corrupción en el fútbol y presentó su renuncia días antes. Y en el mundo de las artes marciales, mixtas, con la mala noticia para la UFC con Jump Jumps al no poder pelear en la UFC 295. Según ha comunicado Dana White en X, el campeón del peso pesado se ha lesionado en el pectoral mientras entrenaba. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.